No es dable paralizar estas actividades, estos eventos de tauromaquia. Un tribunal colegiado federal echó para atrás la suspensión provisional que pretendía congelar las corridas de toros en la monumental Plaza México. Fue incorrecta la determinación del juzgado del conocimiento para conceder la suspensión provisional cuando se aduce un interés legítimo. A mí también me parece que no es viable, no es adecuado, correcto, el estudio que hizo el juzgado de distrito. Por decisión unánime, los magistrados del 13º Tribunal Colegiado en materia administrativa consideraron inadecuado que la jueza quinta de distrito, Sandra de Jesús Zúñiga, diera la orden de suspender de manera inmediata la fiesta taurina, así como los permisos para este espectáculo. El otorgamiento de la media cautelar, que como aconteció en el caso que nos ocupa, sí incide de manera preponderante en estas actividades y derechos que están íntimamente vinculados con la celebración de espectáculos públicos y concretamente de eventos taurinos. Es decir que la suspensión de la jueza federal Sandra de Jesús atentaba contra el trabajo y sustento de miles de familias que dependen de la fiesta taurina. Trabajan cerca de 2.000 personas de manera directa. Si esto lo dispersamos a otros empleados indirectos, se llega a convertir hasta 30.000. Sí se impacta de manera negativa en toda una serie de actividades y derechos que se encuentran cercanamente relacionados con la celebración de los eventos taurinos. Los magistrados manifestaron en la audiencia de este viernes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que el espectáculo taurino es una actividad lícita. Cuenta con una autorización vigente y válida para organizar y celebrar eventos de tauromaquia, lo cual no ha sido invalidada o anulada por alguna autoridad. ¿Consulto al Pleno si se aprueba en forma económica? Sí, de acuerdo. A favor. Así que todo indica que el próximo 5 de febrero, el rejuaneador Pablo Hermoso de Mendoza se despedirá de la Plaza México como se merece, como los grandes en la monumental. Cualquier torero que quiera triunfar y que quiera labrarse un porvenir necesita de un escenario como la México, como Madrid, para que su triunfo pueda permear por el resto de las plazas. Federico Anaya, Fuerza Informativa Azteca.